Mis tesoros, bienvenidas otra vez a Glam Jackie, gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy les traigo un maquillaje dramático, pero súper mega sencillo de crear y lo único que tiene más dramático sería el delineado de arriba y el delineado de abajo bien difuminado. Ok, mis amores, las dejo con el video, las quiero mucho. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Y listo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.